Argentina puso en circulación esta semana un nuevo billete de máxima denominación. Es de 20.000 pesos, equivalente a 20 dólares. El lanzamiento se produce apenas seis meses después de haber puesto en circulación uno de 10.000 pesos, en respuesta a la alta inflación en el país sudamericano, que sumó 193% anual en octubre. En este contexto, el Banco Central indicó que un billete de mayor denominación permite imprimir una menor cantidad de papel moneda para afrontar un mismo nivel de demanda de efectivo por parte de la sociedad. El combate a la inflación es uno de los pilares del gobierno de Javier Milei. En octubre, el aumento mensual de precios se redujo al 2,7%, tras marcar 25,5% en diciembre cuando asumió el presidente ultraliberal, que impulsó una devaluación de 52% de la moneda argentina. La contracara del ajuste de Milei al gasto público es una fuerte recesión económica, con desplome del consumo y de la producción fabril, y un aumento de 11 puntos de la pobreza en solo seis meses, a 52,9% de la población. El nuevo billete lleva la imagen del político y escritor liberal Juan Bautista Alberdi, uno de los ideólogos de la Constitución Nacional y habitual referencia histórica de Milei en sus discursos.